Desde la Universidad El fundador y rector honorario vitalicio de la UTEC, Dr. José Mauricio Lausel, recibió de la Asamblea Legislativa la distinción honorífica como hijo meritísimo de El Salvador, por haber impulsado el desarrollo nacional desde el campo de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología por medio de iniciativas que han transformado la vida de muchos salvadoreños. Al recibir el premio, el Dr. Lausel abogó por un esfuerzo concentrado y serio para mejorar la educación, al tiempo que sugirió concretamente que el Presupuesto de la Nación para el año 2017 considere asignar al menos el 4% del Producto Interno Bruto al área de educación. ¡Gracias!